Chachacha 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 Sí, señor Escucha mi chacharanga Es una cosa especial Escucha mi chacharanga Es una cosa especial Si yo le meto a malanga Yo sé que te va a gustar Oye, si yo le meto a malanga, caramba Yo sé que te va a gustar Chachachacha 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 Yo le meto a malanga A bailar chachachacha Qué sabor Te doy mi chachacharanga Si a ti te gusta bailar Si a ti te gusta bailar Le doy mi chachacharanga Si a ti te gusta bailar Pero con mucha malanga Pero con mucha malanga Yo sé que te va a gustar Oye, bien Pero con mucha malanga Que le meto yo Yo sé que te va a gustar Si a ti te gusta bailar 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 Puebalo, pruébalo, pruébalo, mamita Seguro que te va a gustar Chachachacha Si yo le meto a malanga Ay, qué bueno que sabroso está Chachachacha 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 Chachachachacha Chachachachachacha Chachachachacha 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 Gracias.